¿Vas a estar en plata? ¿Vas a estar en plata? ¿Vas a tirar rancho o no? Te voy a pegar ahorita Sí, pero ayer no ha pasado Ahora sí va a pasar ¡Ey! Espérame en ese carro, ahorita te llevo No, sí, espérame Intenta entrar si quieres Abrete Abrete Me voy a dar en pulgadas ¡Eso es tan bueno! ¡Eso es tan bueno entonces! Vamos a temblar igual que los de ayer ¡Eso es tan bueno! ¡Eso es tan bueno! ¡Eso es la fruta! Mira, ya llegó otra ¿Qué onda? La de pelo negro, la de verde ¡No! Yo no lo sé ¡Lucha porque no hay pichipito rojo en la bolsa! ¡Lucha! Más que a uno de ellos A mí no Te perdía, vas a caer en la sorpresa Pero estoy superado No, pero quiero pegar aquí ¡Está dejalando! ¡Está dejalando! ¡Carol te contaba un gato! ¡Sí, sí! ¡Ya está con los naves! ¡¿Qué?! ¡No, no! ¡No le hagas a caer! ¡Ja, ja, ja! ¡No le estoy diciendo la verdad! ¡Yo también cuando riego también me hace daño! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya era ayer que riego cuando riego cuando riego! ¡Ya era ayer que riego cuando riego! ¡Pablo segundo! ¡Pablo segundo es este! ¡No! ¡Por la violencia! ¡No le hagas a caer! ¡Pablo segundo es este! ¡Pablo segundo es este! ¡Pablo segundo es este! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Puro goce. Puro. Y dónde eres? Puro fi rico. No, fierrito. ¡KRISNA! Mirá mi chiquito. ¡Jajaja! Si o no, Karen, si o no, si o no. Sí o no. Ah, pero dile cómo te digo. Treinta, ¿qué son? ¡Vendenle solo un carro! ¡Vendenle solo un carro! ¡No, no hay dinero rica! ¡No, no hay dinero! ¡Muchasas! ¡Ya! ¡Ya! ¡He tenido como 100 carros! ¡Venga su madre! ¡Pero eran Hot Wheels! ¡Pero eran Hot Wheels! ¡No! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Pegados desde la máquina! ¿De dónde eres? Bueno, lo que sirve es los diferenciales. ¿De dónde eres? ¡Es Santo Domingo de Durango! ¡Ah! ¡Es Santo Domingo! ¡Es Dominicana! ¡Es Dominicana! ¡Pero acá hay otro de Santo Domingo! ¡Oh! ¡Perdón! 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 ¡No! ¡Ey! ¡Estoy en el Cabo Draco! ¡De acá! ¡No quieres ver! ¡Se viene a las cajas! ¡Ey! ¡Es un chaco! ¡Ey! ¡Pancho! ¡Que bobo! ¡Tiene alcohol que huele! trae un chorro de alcohol esa madre trae tu naya wey es lo que quiero es lo que quiero digo, digo, digo ay que pedo ponía la botella y luego era un cuadrito y lo ponía y todo y luego y luego y luego le dio ya tengo rato wey, ya me cansé en la escuela no, es por un hito iba conmigo en la escuela ah wey, te acuerdas cuando íbamos a la escuela sí íbamos juntos ¿y que te saliste de la escuela? ¿y que te saliste de la escuela? ¿y que te saliste de la escuela? ya acabaste, ya eres licenciado ¿cuántos años tienes? licenciado huachangüero venchete a su puta más joven que yo es un güey paisanos o hermanos si quieres ser el pelo vas a cantar el pelo como yo wey si no, no ser un hermano paisanos porque pues, díganos tú si te vas a cortar el pelo como él dice si te vas a cortar el pelo como él dice si te vas a cortar el pelo como él dice si dice esta madre no tiene alcohol jajajaja esta madre está muy dulce dice jajajaja si para las nubitas una copita para el pelo como él dice una copita para el pelo como él dice una copita para el pelo como él dice mira, para como de tizón jajajaja 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 ayer fue su cumpleaños una copita para el pelo como él ahí va a hacer un fijo a mí le llores que acaba toda no le puso su cumpleaños jajajaja ¿tienes un fijo? no le puso su firme jajajaja 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 mancho mantequete pásate tu fe puro twitter jajajaja Alex, él es Juan ¿Este es el Juain? yo soy Juan Camalei Juan Camalei ¿Qué que le del presidente de una vaca? ¿O es el Chabelo? ¿Es el Chabelo? jajaja jajaja Yo soy Benito Camelo